Si había perdido contra Gargano en Estadal Delivered. Hey, hey, son, estoy listo, Juan, no te vayas. No, Juan, no, ¿sabes qué? ¿Por qué vas a estar listo ahora? Porque perdiste un combate, finalmente vas a abrirte con cosas nuevas. No, no, estoy listo para abrirme, para ser honesto. No te creo. Mi nombre es Juan Wagner y siempre quise estar en WWE porque esto está en mi sangre. Mi padre fue un Beverly brother. Es un buen comienzo, vamos.